Ah, ah, ah by the time Me lo acabo el dinero y cuantando más Consigo ARS y D-Las pa' atrás Cuelgo en mi cuello y no es ARS Es rebotó puro vamos, vamos, vamos Esto es medicina con dos dedos actuales doctrina Quiero dejarle en carga pero no es tarima Hacerle en El negocio porque es más fina Yeah Fuck like China Es un culo guardado aquí en China A mi se me tola nada más al mirar Con la duda pero que se me pone activa Quiero que se venga a like mi latina Quiero marcha atrás sin hacer fila A mi no me gusta ella lo mira Entramos activos con la P.W. Dice que ella me pregunta que si es de 10 Si ya te lo estoy quiero is wanna press Me desaperito WTF quien es? Solo a mi ella me folla, agridulce como salsa de soya Poco a poco baja y sola se enrolla Ella solamente quiere cobro en mi Hey, hey que dijiste? Esto es una canción papi esto es un chiste Alto ahí corazón que dijiste? Papi que ella sigue comiéndote al piste Por mi heel siempre me dicen te fuiste Reconocido por mi mandos de vites Tranqui, tranqui por favor no te aguites Rápido como unos Lebron Goodness Yeh Es un culo gordo aquí en china A mi se me topan a mas al mirar Con laga pero que se me pone activa Quiero que se venga a like mi latina Quiero marcha atrás sin hacer fila A mi no me gusta ella lo mira ¡Suscríbete!